Aguilar, voy contigo, tú nos tienes todos los detalles de la locura por la saga Volver al Futuro. Recordemos que hoy, 21 de octubre, llegaría Marty McFly, a lo que en ese tiempo se creía que sería el futuro. Les saludo con Martín, adelante. Yuri, tan querida, ¿cómo estás? Yo les saludo con mucho gusto en esta tarde al auditorio de Cadena 3 Noticias. Aquí en mis espaldas, como pueden ver, tenemos a Marty McFly, 30 años después, y es precisamente este 21 de octubre cuando ya bastante gente que fue cautiva de esta historia vino a los cines para recordar o para ser simplemente testigos de esa ciencia ficción que nos presentó esta película con adelantos de la tecnología, algunas predicciones que se cumplieron, otras que no, pero por eso nos dimos a la tarea de realizarle esta nota que a continuación le presentamos. Los protagonistas de esta historia, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, participaron en un video que fue producido por una compañía automotriz, y en él, los personajes que dieron vida en la cinta de ciencia ficción, hablan acerca de las predicciones que hace 30 años se mencionaron en la trama de la historia. Pues ha tenido buena convocatoria de lo que va de la cinta, ya la mayor parte de las funciones de esta tarde y esta noche están vendidas, y decirle como plus a la gente que sea muy fan de esta cinta de los años 80, que el refresco de esa botella de cola que Martin McFly presentó en la ficción, es un regalo que se les da al comprar el combo y su entrada de acceso para ver estas funciones, ya está agotada también, pero bueno, la cinta va a ser vista a partir de este 21 de octubre hasta el próximo 29, con diversos horarios en 33 de las principales ciudades de nuestro país, en 50 salas de una de las importantes cadenas que presenta lo mejor del cine. Así es que, pues aquí tiene la información, lo que pasó con Volver al Futuro en segunda parte, y esta fecha que en la trama de la historia se citó, 21 de octubre de 2015. Pues bueno, pues sin más por el momento, regresamos con ustedes al estudio. Excelente tarde. Bueno, está bien que nos parezcamos. Gracias, Juan Martín. Está bien que nos parezcamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.